Tengo como 10 días sintiéndome bastante débil. Me estoy haciendo mucho pipí todos los días. Estoy en un buen momento de mi vida para tener una familia. Primera prueba. Me voy a bañar y continuamos con este video. Les voy a decir la verdad y es que he puesto lo más que he podido para hacer esto. Me he bañado con toda la paciencia del mundo. Estoy así como a cámara lenta. Me hace un ratito. Como que ok, sé que tengo que grabar esto. Ah, pero antes tengo que comer. Ah, tengo que sacar a los perros. Tengo que ir a buscar algo que me llegó. Yo opino que debería como de secarme el cabello y coger un outfit. Yo opino que hay que invertir en la belleza, ¿no? O sea, tampoco es tan importante aquello, ¿no? O sea, uno para cosas así se tiene que vestir bien, ¿no? Tampoco así como a la ligera. O sea, yo opino que opinar es importante porque tengo inteligencia. No, no, no. Yo opino que hay que secarse el cabello porque, o sea, me puedo enfermar. Si me enfermo, no puedo enfermar a mi bebé. No, bueno. Bueno, exacto. Hay que maquillarse, obviamente. Maquillaje, check. Bueno. Ya soy gente otra vez. Pues ahora a buscar el carro porque hay que hacer lo que hay que hacer y ya. O sea, hay que salir a comprar lo que hay que comprar y ya pasa. Vamos a pasear. Vamos, vamos. No, no, no. Vamos a lo que vamos, señor. Ay, señor motorizado. Cuidado. Cuidado que puede tener dos vidas en este carro. ¿Dónde vamos? A la heladería. No, vamos a ir. Vamos a la farmacia. Bueno, no hay. No hay, pero ¿sabes qué? Un antojo de una dona. Bueno, ya que no hay, o sea, no hay, pues bueno, me voy para la casa y ya. Y ya creo que el mundo me está queriendo decir algo. No sé por qué se me van a decir. Me están pidiendo la lengua. Bueno, mira, esta sección. ¿Cuál será el buen para esto? La de mamá. No me da, no me da. Esas no son como las internes. No me da seguridad esto. Esperemos otro. Tú no te quieres hacer nada. Ustedes no me lo van a creer, pero en serio que diciembre estuvo tenaz. Porque, mi amor, no hay. Ya este es el tercer lugar que voy y no hay. O sea, no hay por ningún lado test de embarazo. Bueno, se sabrá dentro de nueve meses. Tengo la casa vuelta. Un cuerpo desordenado. Pues al final terminé comprando la prueba de embarazo por domicilio porque no había en ningún lado que fui. Espérenme. Sigan viendo. Confíen en el proceso. Unos momentos después. Ser o no ser. ¿Será que aquí hay un ser? Ay, no. Qué nervioso. Queremos niño o niña. Niño o niña. Y yo ya sacando conclusiones. No me he hecho la prueba. Es que la prueba no ha llegado. La prueba no ha llegado. Ya soy un poco sudando frío. Miren, son las siete de la noche y empecé a grabar este video como a las ocho de la mañana. Imagínense todas las veces que he pospuesto hacer esto. O sea, porque si nos ponemos a pensar tampoco es que sea una mala idea. Pues, o sea, crear una familia. Me parece lindo, pues. Estoy en un buen momento de mi vida para tener una familia. Pero no estoy casada. Aunque sí me gustaría casarme. Aunque bueno, eso no es problema. Pero no sé. O sea, si Kimberly Loaiza pudo lograr todas las cosas que ha logrado teniendo dos muchachitos, ¿qué me impide a mí triunfar? Ay, nada, mi amor, mi vida, nada. Como que a veces me emociono. Y a veces como que digo, no, 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 no. Y a veces como que digo, pero ¿y si sí? Ay. De verdad, quiero saber lo que está pasando. Porque yo, de verdad, que yo no entiendo. Porque yo tengo miedo de que esto sea una epidemia o una pandemia de embarazos. Porque si sacamos cuenta, todas las personas que están embarazadas o que estuvieron embarazadas ahorita en redes sociales son muchas. Y yo quiero saber si yo entré en esa epidemia o sí. Entonces, contexto. Ok, el contexto. Tengo, bueno, yo siempre, realmente toda mi vida he sufrido como de náuseas, como de cosas, como que todo me cae mal. Como que el colon, como que aquello, como que lo otro. Pero tengo como 10 días sintiéndome bastante débil. Muy débil. Me mareo por todo. Me paro, me mareo. Camino, me mareo. Tengo sueño. Me siento así como que, ay, no quiero hacer nada. Serro motivada. Y últimamente la gente me ha dicho como, bueno, Mariana, yo creo que esos síntomas pueden ser tal vez de algo que se llama que viene un bebé en camino. Y yo, ay, eso siempre me lo dicen todo el tiempo. Porque es siempre lo mismo. Uno no puede tener, qué sé yo, anemia. Uno tiene que tener un bebé en la barriga siempre. Y me estoy haciendo mucho pipí todos los días. Y hay una amiga que me dijo que solamente ella hizo mucho pipí en su vida y fue en una etapa de su vida donde estaba en embarazo. Y yo dije, yo creo que ya me están como psicoseando. Yo creo que ya mis amigos están haciendo que yo piense de verdad que no sé si en este cuerpo está creándose un ser humano. Siempre he dicho que si llegase a tener un bebé, lo voy a amar con todo mi corazón y va a ser la cosa más increíble que me va a pasar en mi vida. Porque si yo amo a mis perros, imagínense cómo yo voy a amar a un bebé. O sea, va a ser una cosa increíble. Pero nunca me he sentido preparada y siento que uno nunca va a llegar a estar preparada para este momento. Entonces, yo siempre he dicho, yo tomo mis anticonceptivas, pero esas cosas son 99% efectivas. No son 100% efectivas, siempre puede pasar algo. Puede pasar algo en el camino que te cambie la vida. Y hubo un día en que algo me cayó muy mal. Yo me tomé mi pastilla y vomité ese día. Y eso es algo que puede influir mucho en que todo tu tratamiento de anticonceptivos se paralice. Entonces, la conclusión es, si hay posibilidad de embarazo, quién sabe. Tal vez lo vamos a descubrir el día de hoy. Bueno, sí, para que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. Ok, esta más o menos sé cómo usarla. Pero esta es como una prueba COVID. En mi vida había usado algo así. Creo que debo orinar aquí y agarrarlo y ponerlo. Ay, esto es tan poco higiénico. Pero bueno, jugaremos al laboratorio. ¿Y ahora qué? ¿Hacer pipí? Bueno, tengo ganas. Sí, vamos. Una eternidad más tarde. Y el resultado es... Primera prueba... Negativo. Siempre dicen que los negativos pueden ser falsos negativos. Pero los positivos no pueden ser falsos positivos. O sea, si sale positivo es porque estás repreñada. Tengo el primer negativo. Vamos con el segundo. La segunda prueba dio... Negativo. Dos de tres. Ok. Y con esta sabemos ya el resultado final. Estoy... No embarazada. ¡No estoy embarazada! No sé si alegrarme o ponerme triste. No, no, alegrarme. Porque eso significa que voy a tener más tiempo para disfrutar a mis perros más. Y dedicarle más tiempo a mis perros y a mí. Pero qué bonito un bebé. Pero no fue el momento. No es el momento. No es el momento. Ok, chicos. Y así termina esta historia de estrés, emoción y miedo. Sí. Te gustaría que yo saliera embarazada. Muy pronto. Suscríbete. Y dale like. Esto fue un video demasiado íntimo. Demasiado íntimo. Si quieres seguir viendo videos íntimos en mi canal, suscríbete. ¡Suscríbete!